Cuando sono sola soño al horizonte mancan le parole Si lo so que no te luches en una estanza cuando mancan sole Se no te say tú conmigo En realidad tengo una cultura de vida muy chiquitita Yo escuchaba conciertos, mi mamá me llevaba a conciertos y tuve una cercanía bastante rica en cuanto a las culturas y las artes La lucha que he encontrado per strada Por ti volaré Esperar que llegaré Yo cantaba en iglesias pero nunca me atrevía a cantar en forma más profesional y dedicarme a eso y con María José que ella es cantante soprano y empezamos a hacer este tema de música y cantar Por cielos y mares un coro de liceo, ahí supe que soy soprano popular y ella soprano así que le dije unamos este género estos género y veamos que pasa Así como un juego salió y gracias a Dios empezó a surgir la gente le empezó a gustar Yo estudié canto lírico en la ciudad de Santiago con la maestra Verónica Villarroel en su academia y ahí mi profesor de cabecera, mi tutor era Roberto Díaz Quienes el vocalista de Il Soño de un grupo de pop lírico muy reconocido a nivel nacional y latinoamericano y gracias a él empecé a conocer mucho más de esta nueva manera de hacer música y bueno, empezamos a trabajar en el pop lírico Lo único que queremos en Dúo Ángeles es que la gente nos conozca tanto como personas, como cantantes y llegar al mundo eso es lo que más anhelamos en Dúo Ángeles Cantar diferentes géneros como pop lírico, como balada, cumbia, machata, etc. Lo que queremos es llegar al mundo romper el esquema tradicional del pop lírico de varones, de tenores, varítonos, bajos primero con una soprano hacer algo nuevo en Chile y que esta nueva manera de hacer música recopilando, recabando la música del recuerdo que en este momento estamos haciendo poderla llevar al mundo y que el mundo nos conozca saber que nosotros somos humildes, somos sureños, somos chilenos y con mucho esfuerzo estamos tratando de salir adelante No, decirles que nos apoyen que apoyen a la gente de acá, del sur nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder llegar a mucho más allá y donde gracias a Dios hemos llegado a otros países pero queremos también que nos conozcan acá en Chile y ojalá se pueda lograr y nos apoyen sé que volverás amor sé que volverás amor sé que volverás lo sé te quiero junto a mí sé que volverás no 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 no